Para el verdadero emprendedor no existen fronteras ni barreras. Cuando nos proponemos una meta debemos alcanzarla con optimismo y fe. ¿Qué tal amiga? ¿Qué tal amigo? Un gusto saludarte. Espero te encuentres bien. Listos con un nuevo material. Varios de nuestros seguidores nos han sugerido algunos nombres de otros empresarios jóvenes latinos que deberían ser destacados como lo hicimos en el video anterior. Y asimismo tomando como ejemplo a los jóvenes menores de 20 que ya tienen sus grandes negocios. Así que presentamos la segunda parte de 10 jóvenes emprendedores latinos que ya son millonarios. 1. Freddy Vega de Platzi. Platzi es una de las startups colombianas más reconocidas en el exterior. En 5 años ha logrado levantar inversiones sobre los 2.2 millones de dólares de distintos fondos. Platzi fue fundada en el 2013 con su socio guatemalteco Christian van der Hengst. Con más de 200 cursos en más de 40 carreras la plataforma cuenta con más de 500.000 usuarios activos. Sus capacitaciones se basan en programación, diseño, marketing, web, móvil, usabilidad, arquitectura de software, entre otros. No creamos Platzi pensando en ser emprendedores, sino en que queríamos redefinir la educación y dar acceso a poblaciones en situaciones de riesgo. Asegura su creador, Freddy Vega. 2. Luis Van Hengen, Duolingo. El fundador de la plataforma de idiomas en línea más usada en el planeta es doctor en ciencias de la computación de la Universidad Carnegie Mellon, que se ha dado el lujo de negarle ofertas de trabajo a líderes como Bill Gates. Es el creador de los sistemas CAPTCHA y ReCAPTCHA adquirido por Google en el 2009. Desde allí empezó a crear Duolingo, la plataforma de educación en idiomas más utilizada en el mundo. Tiene más de 300 millones de usuarios, completando más de 7.000 millones de ejercicios mensualmente. Recientemente, Van Hengen recibió el premio Lemonsen Mid-2018 de 500.000 dólares, el cual reconoce un producto tecnológico patentado o proceso que ha tenido un gran impacto en la sociedad. 3. Mauro Bono Savant. Con 22 años, el argentino Mauro Bono fundó la empresa farmacéutica Savant, que hoy compite con los grandes del sector. Factura millones y le da empleo a 350 personas. Su proyecto nació mientras estudiaba la carrera de farmacia, a pesar de no tener conocimientos financieros o administrativos. Con el tiempo, construyó un laboratorio y expandió su negocio y así comenzó la producción de forma industrial. Hoy la compañía produce 3 millones de unidades mensuales de cápsulas blandas y aspira a triplicar su producción. Savant exporta su producción a 10 países de América Latina, Asia y África. 4. Carlos Alberto Ruiz Chloe. A los 17 años, Ruiz decidió crear una línea de accesorios de piel con su nombre como marca. Un año después, lanzó una colección de bolsos llamado Chloe. Su primer logro importante fue conseguir la licencia de la prestigiosa firma francesa Gail Oroch para diseñar y fabricar sus productos en México. Hoy, Chloe es una de las marcas de accesorios de moda más importantes de México. La marca se asoció en 2012 con Agatha Ruiz de la Prada para crear una colección exclusiva de bolsos y accesorios, así como con Swarovski para lanzar 5 piezas de edición limitada. La empresa está presente en algunos países latinos con sus productos y tiene un crecimiento del 30% anual. 5. Natalia K. El portal de empleo Incluyeme fue creado por la emprendedora argentina Natalia K. Ella junto a dos socios se unieron para desarrollar esta idea inspirada en casos de éxito en Europa y Estados Unidos, cuyo objetivo es mediar entre empresas y personas para crear y aprovechar oportunidades laborales. El proyecto, que arrancó con una base de 10 personas y 3 compañías, ya tiene registrados más de 35.000 candidatos, lo que lo convierte en la base de datos de personas con discapacidad en busca de empleo más grande de Latinoamérica. Como empleadores, cuentan ya con clientes de la talla de Deloitte, BBVA o IBM, entre muchos más. 6. Jonathan Burstein A sus 28 años, el colombiano Jonathan Burstein, de padres judíos, emprendió en una fábrica de productos de piel que estaba en la bancarrota, en Bogotá. Con el objetivo de encontrar ideas de negocio innovadoras, viajó a Italia un tiempo más tarde para asistir a una feria de moda donde encontró una línea de maletines que lo inspiraron para crear su empresa en mochilas y accesorios. Todo Hoy, esta compañía, que alcanzó un rápido éxito gracias a sus diseños originales y funcionales, con precios asequibles, ya tiene cerca de 600 puntos de venta repartidos en 46 países. Solo en el 2015, Todo inauguró 35 puntos de venta, convirtiéndose en la marca colombiana de retail con mayor presencia a nivel mundial. 7. Javier López Ancona Kidzania Este es un negocio especialmente dedicado a los niños. Se trata de la cadena de parques infantiles Kidzania, donde los pequeños juegan a adoptar roles adultos en mini ciudades con lenguaje, dinero y reglas propias. Allí, ellos pueden escoger la profesión que más les guste para jugar, divertirse y aprender. Actualmente hay 24 parques temáticos en 19 países y hace un tiempo iniciaron la expansión bajo el sistema de franquicia en Tokio, Malasia, Tailandia y Filipinas. 8. Karina Bomber La chilena Bomber es presidenta de esta compañía, un holding que administra cinco compañías dedicadas a la agricultura. Desde muy joven fundó sus primeras empresas, Zaprozen, especializada en insumos agrícolas, y Granotop dedicada a la producción de trigo. Luego creó Oleotop, una productora de aceite de canola para la alimentación de salmones y consumo humano, y Avena Top, enfocada en la producción de avena. Finalmente, en 2011 creó el holding que agrupa a todas estas empresas, Agrotop. En menos de una década, esta emprendedora pasó a dirigir un holding que administra cinco compañías que exportan a más de 15 países. Ha generado más de 700 puestos de trabajo entre empleados directores y agricultores proveedores de su región, y ha luchado contra las dificultades que significa vivir en provincia. Número 9. Marcos Galperín. Mercado Libre. Este argentino desde sus 19 años se fue a vivir a Estados Unidos, donde estudió finanzas y tiempo después obtuvo su masterado en la Universidad de Stanford. Mercado Libre comenzó cuando Marcos estaba terminando sus estudios del masterado, junto a su socio Hernán Casa, los cuales gracias a su profesor de finanzas pudieron conectarse con diferentes inversionistas alrededor del mundo. Según las últimas cifras de Comscore, Mercado Libre es el comercio electrónico con mayor tráfico en América Latina, y ocupa el octavo lugar dentro de los sitios retail en el mundo. Cuenta con 62 millones de usuarios, y sorprendentemente se realizan dos compras cada segundo en su portal según sus datos. Número 10. Alec Oxenford. OLX. Este administrador argentino con un masterado de la Universidad de Harvard fundó en el año 2006, junto con Fabrice Grinda, OLX.com, un sitio de clasificados online. Su mentalidad global lo llevó a desarrollar OLX no en Argentina, su país natal, sino en países donde había más oportunidades como India y Brasil. Grandes inversionistas han confiado en este proyecto para cumplir objetivos muy altos que se están haciendo realidad. La plataforma gratuita de clasificados online tiene más de 200 millones de usuarios a nivel mundial, y una facturación que supera los 150 millones de dólares. Cuenta con 1.200 empleados al momento. Actualmente la empresa Naspers tiene el 95% de acciones en la compañía. Y uno más. GJ Cargo. Germán Jaramillo. Este colombiano es el presidente de la empresa transportista GJ Cargo, anclada en el sur de Florida, que mueve 1.700 toneladas por avión, 300 contenedores por barco y traslada mercancías por todo Estados Unidos y Centroamérica. Desde que pisó Norteamérica hace 17 años, sabía que quería convertirse en empresario y se preparó en función de esto. La empresa sigue creciendo y expandiéndose a nuevos países de Latinoamérica, y Jaramillo asegura que se debe a que somos personas sin menospreciar o minimizar a otras. Con un gran potencial para ser exitosas, nos viene dado porque nuestro carisma e intelecto es muy emprendedor. ¿Qué te pareció esta nueva lista de jóvenes latinos emprendedores que han emprendido, han triunfado en diferentes campos de los negocios? Cuando tenemos un objetivo claro, una buena planificación, preparación, constancia, dedicación, esfuerzo y fe, podemos alcanzar grandes metas, como lo hicieron estos latinos. Gracias amigas, amigos. Esperamos haber sido un nuevo aporte. Nos encontramos con un nuevo material. Hasta la próxima. Que la pases muy bien. Gracias.